Porque además llevan ya yo creo que un año muy de moda, son esos zumos detox. Manu Arancino, buenas noches. Buenas noches Ana, efectivamente esos zumos detox cada vez más lo encontramos en sitios. Eso sí Ana, en unos sitios un poco más de adelgazamiento, incluso en gimnasio ya nos podemos encontrar. Así que si no saben qué significa zumo detox, pues hoy lo van a aprender porque vamos a aprender incluso a hacer zumos naturales en casa. Bueno, lo de detox ya más o menos nos da una pista, ¿no? Efectivamente, detox, ¿qué significa? Bueno, pues posiblemente para limpiarte, limpiarte todo el cuerpo. Surge en la década de los 40 de la mano del doctor, esto hay que leerlo, Stanley Burrow. ¿Tanto tiempo tienen? Efectivamente, mucho tiempo. Ana, ¿por qué? Porque para prevenir las búlceras se tomaba agua limonada, agua con un chorrito de limón, miel y eso hacía un poco que te limpiara todo el organismo. Así que no es cosa nueva, si es cosa nueva que cada vez más los encontramos en los puntos, incluso en supermercados, en los puntos un poco más de dietética, hasta los podemos comprar por internet y hacer una vida o mejor un día totalmente saludable. Eso sí, Ana, de solo zumos. Solo zumos que supongo que tampoco podemos tomarlos continuamente, ¿no? Para tener una dieta equilibrada a lo mejor cada cierto tiempo. ¿Cuándo está recomendado, Manu? Bueno, tenemos este en concreto, son seis zumos que se toman a lo largo de un día. Tienen diferentes horarios, como pueden ser, sería cada zumo con cada tramo horario, con cada zumo. Incluso, dentro de estos seis años los podemos cambiar por cremas. Sería un poco, si no, solo nos tomaremos cuatro zumos y el quinto y el sexto, por así decirlo, pues nos tomamos cremas. Cremas, cremas un poco ricas, cremas de diferentes tipos de hortalizas y sobre todo, ¿qué va a hacer, Ana? Va a limpiarnos totalmente el cuerpo. El cuerpo al final coge toxinas, ya sean por los alimentos, ya sean por el aire o, bueno, por diferentes motivos. ¿Qué pasa? Los riñones ya saben que van limpiando nuestro organismo, pero muchas veces se ven, pues, sobresaturados. Por eso, cada dos por tres hay que hacer una dieta depurativa y, en este caso, una dieta con zumos detox basada no solo en frutas, Ana, porque ya sabes que un zumo puede ser de fruta, pero también de hortalizas. Verduras, ¿no? Claro. Claro, como este, por ejemplo, bueno, este en concreto es solo fruta, por ejemplo, como piña, manzana y lima. Pero otros zumos, como puede ser, a ver si tengo más suerte, por ejemplo, rábano, jengibre, frambuesa, mora, fresa, para diferentes frutas y verduras que se van incorporando, pues, estos zumos para hacerlos más ricos y, sobre todo, más depurativos. Ya sabes, Ana, que muchas veces cuando estamos pesados tomamos una tónica con un buen chorrón de limón. Pues, posiblemente, sean también que nos hacen bien a regular nuestro organismo, pero también que nos limpien constantemente, pues, todo nuestro aparato. Veo que esta marca tiene incluso numerados los zumos en el orden en el que tenemos que ir tomándonos. Son seis zumos distintos. Así es. Normalmente, si lo hiciéramos en casa, posiblemente, tampoco tendríamos tanta variedad, ¿no? Aparte de tener que estar todo el día con la batidora. Y, sobre todo, Ana, que tenemos que estar con esa licuadora e ir incorporando fruta, ya sabes, fruta y verdura, pues, mucha cantidad. Ya sabes que muchas veces, por la calabaza, como puede ser este, Ana, calabaza y pomelo naranja, pues, bueno, de la calabaza posiblemente saquemos poco, poco zumo. Este, en concreto, es el primero de la mañana, que lo tenemos que tomar entre las siete y las nueve. 100% natural, vegetariano, sería, solo tiene frutas y verduras. Así que, un zumo rico, Ana, que, sobre todo, pues, nos va a hacer sentirnos mucho mejor. Bueno, y, por ejemplo, si los preparamos en casa, Manu, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues, sobre todo, tenemos que tener una licuadora. Ya sabes, Ana, ese aparato que vamos incorporando constantemente la fruta, pero no la licuadora, ¿sabes? Me explico, ¿no? No el vaso, que tritura todo constantemente, sino la licuadora. Una licuadora blanca, que vas incorporando toda la fruta y te sale el zumo de la fruta. ¿Qué pasa? Va a salir, si añadimos calabaza y naranja, pues, va a salir este zumo de ese color, pero, ¿qué pasa? Que va a tener poca pulpa. Entonces, va a estar mucho más rico, porque si ya incorporamos, por ejemplo, al número 5, cayena, pepino, pues, vamos a tener que machacar constantemente para que nos quede mucho más rico este zumo, que, aparte de fruta y verdura, agua, y eso sí, le dan un toque con néctar de ágave. Ya sabes que esa es un tipo de miel, por así decirlo, mucho más saludable. Así que, a partir de ahora, un poco, pues, podemos hacernos en casa diferentes zumos, Ana, como este. A ver, ¿qué te parece? Y luego, por ejemplo, este, la verdad que tiene que estar buenísimo, fantástico, con un poquito de hielo, incluso en verano, ¿no? Así es. Manu, luego hay personas que toman estos zumos, sobre todo lo que se conoce como zumos verdes, que están hechos de verduras, hortalizas, a diario. A diario, sí, porque al final van limpiando nuestro organismo. Habíamos, hace poquito, me parece que era el número 3, el que faltaba, por ejemplo, limón, pepino, col. Sería, ya solo si pasamos por la licuadora toda la col, pues, no va a hacer bien a nuestro organismo. Sería que, sí es verdad, Ana, que si lo consumimos a diario, al final y luego después nos tomamos algo pesado, no nos va a limpiar completamente todo nuestro cuerpo. Lo mejor es hacerlo por esos tramos horarios y también, Ana, hacerlo completamente un día un poco detox, un día totalmente desintoxicante, así nuestro cuerpo al otro día. Ellos dicen que si lo ponemos, por ejemplo, tenemos, pues, pasar nervio, ¿no? Cuando yo vengo aquí, por lo menos, a lo mejor estoy un poco nervioso, pues, ¿qué pasa? Si lo haces el día de antes, dicen que incluso te vas a sentir mucho mejor al otro día, energizante. Si tenemos un examen, incluso, podemos hacer una vida totalmente natural. Y, bueno, lo podemos comprobar, ¿no? Cuando hacemos un poco de deporte al otro día, hasta que nos sentimos un poco más ágiles. Pues, también con los humos, también con la alimentación, ya sabes que si comemos carne constantemente, pues, luego después nuestro cuerpo se siente pesado. Hoy cambiamos la rutina, dejamos atrás el chocolate, las carnes, ya sabes, un poco productos cárnicos. Y hoy, zumos a base de fruta y verduras. Seis kilos tenemos aquí entre todo lo que... Seis kilos de fruta, mucha cantidad, sí, lo empezamos a hacer en casa, todos, pues, perfectamente equilibrados. Esto nace de una idea de un aseo de la empresa, un poco la fundadora, que se llama Belén Monedero. ¿Qué pasa? Que los veías, ha visto que esto un poco viene en la moda de las celebrities, a lo mejor de Nueva York, de Hollywood, que toman esto, todos estos zumos, incluso te puedes encontrar zumos en diferentes sitios. Así que se han ido progresando, en nuestro país cada vez más lo vamos a encontrar. Pues, estará, llegará el momento incluso que vayamos caminando y en vez de tomarnos un refresco... No tomemos uno de estos. No tomemos un zumo totalmente desintoxicado. Yo siempre digo que es muy buena idea lo de los zumos, lo de todo eso, para el tema de los niños, ¿no? Que muchas veces a lo mejor la verdura o la fruta le cuesta más tomarla, se lo das en un batido, en un zumo. Y es mucho más rico. Mucho más rico y mucho más fácil. Y sobre todo, sí, que te lo puedas tomar o comer, en este caso, también sería que diferentes alternativas. Si no, un poco, si no le gusta al niño la calabaza, pues podemos incorporar, por ejemplo, el zumo. Más allá, Ana, de lo que pueda ser depurativo, también lo podemos tomar un día a diario. ¿Por qué no tomarnos un rico zumo? Y que incluso, pues nos ayude a tener más nutrientes, más vitaminas. Están hechos a diario, sería, se mandan menos de 24 horas, lo tienes en casa. Y sobre todo, se elaboran todos en Mercamadrid, que los mandan directamente. Ana, hoy algo diferente. Vamos a, por ejemplo, a limpiarnos un poco antes de pasarla a comer un poco más contundente. Sí, en la Navidad, por ejemplo, que empezamos ahora a comer... Empezaremos pronto, con sugerencias navideñas. Así que hoy era parón y cuenta nueva, nunca mejor dicho. Bueno, parón y cuenta nueva. Esas personas que están buscando trabajo, ya saben que tienen la Oficina Municipal de Empleo. Así es. Que se encuentra la tenencia de Alcaldía de los Bolichis, que cada semana o casi todas las semanas nos trae alguna de esas expertas. Así es, Ana, hoy contamos con tres de ellas, las vamos a ver en pantalla, porque las vamos a ver ahora mismo. Tenemos la primera de ellas, dos cocineras para restaurante de cocina mediterránea, dos años de experiencia y jornada completa. Esa es la número uno. Número dos. Coctelero para empresa de nueva apertura en Fuengirola, imprescindible experiencia. Y contamos con la tres y la última, Ana. Venga. Otra oferta dedicada, como siempre sabes, al sector turístico. Ahora, puestos, varios puestos de camarero mayores de 30 años para una nueva apertura en Fuengirola. Ya sabes, Ana, es el carnet de alimentos. Como siempre. El idioma es imprescindible, así que cualquier cosa, pues que se den una vuelta por mercado, compren para hacer los zumos y de paso, pues busquen trabajo en esa tercera planta que había citado antes. Además, hay un puesto en el mercado de los Bolichis que te hace el zumo directamente cuando vas. Ah, qué rico, es verdad, el puesto de Ramón, me parece. Eso es, elige allí la fruta que quieres y te hace el zumo en el momento. Muchísimas gracias, Manu, por venir y por darnos esta idea tan fantástica. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana.